Hoy es Risco. Ya no vamos a competir contra Morena Partido. Ese ya no es nuestro reto. El PAN, la oposición en este país, nos queda claro que habremos de competir contra el gobierno. Es el jefe del cártel inmobiliario. Es que sí hay una crisis en el oficialismo, pero también hay una crisis en la oposición. Y que no se exagera cuando se dice que el dilema para el PAN en este momento es renovarse o morir. Bueno, me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe en el estudio. Jorge Romero es, a partir de mañana, el nuevo dirigente nacional del Partido Acción Nacional tras ganar la elección el domingo pasado. Gracias, Jorge, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ti y a todo tu auditorio. Gracias, gracias, Jorge. Pues mira, a ver un poco. Ahora sí que sabes que tenemos los minutos contados por acá en la radio, así que empecemos. A mí me interesa mucho conocer tu diagnóstico de Acción Nacional. ¿Cómo está este paciente? Y le voy a decir paciente porque no sé si está en piso, si está en terapia intensiva. ¿Cuál es el diagnóstico que das de tu partido? Mira, primero con total claridad y capacidad de autocrítica, Javier, conscientes de que hemos tenido... Lo decimos muy claro. También hemos tenido momentos peores, mi querido Javier. Hay quienes... Yo respeto la opinión de todos, pues bueno, eso es vivir en democracia, en diversidad, padrísimo. Pero hay quienes de afuera del oficialismo, incluso desde adentro dicen que el pan está desahuciado, que nos quedan tres minutos más de vida. Yo lo que les digo es, cada tres años nos desahucian. Y yo también digo que hubieran dado las y los panistas de los años cincuentas, de los años sesentas, que hubieran dado por tener lo que hoy tiene el pan. Hoy, como sea, Javier, que sea, tenemos cuatro gobernaturas, tenemos casi 100 legislaturas federales, tenemos más de 150 diputados locales, tenemos casi 300 alcaldías. El Partido Acción Nacional es una fuerza que tiene de sobra para poder reconstruirse, pero tiene que aceptar que tiene que reconstruirse. Que tiene un problema. Ese es el primer paso. Sí, 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 porque si no, la negación, ahí sí ya estaríamos fritos, ¿no? Lo aceptamos. Incluso lo he dicho en otros espacios, Javier, y de verdad que no es pose. Lo decimos con honestidad en esta nueva fase del Partido Acción Nacional. Y se lo decimos sobre todo a las personas en este país que alguna vez confiaron en el pan y que hoy ya no. A esas les decimos que por todo aquello que crean que el pan cometió un error o que crean que pudimos haberlo hecho mejor, les ofrecemos una disculpa. Lo hago ahora ya a nombre del pan y con toda humildad y con todas ganas de reconstruir esa confianza. Ahora, claro, la confianza no se va a reconstruir con un tuit ni con espectaculares. La confianza la pierdes en un segundo y para recuperarla tardas años. Hablas, Jorge, de Acción Nacional como si apenas llegaras a Acción Nacional, como si no hubieras sido parte de este proceso en el cual están en este momento. ¿Era imposible hacer algo distinto sin estar en la dirigencia? ¿Sin estar dentro? ¿No se sentían escuchados? ¿Eran otra toma de decisiones? ¿Cómo justificar que, bueno, siempre has sido tú de Acción Nacional? Siempre, claro, y siempre seré. Entonces, bueno, no eras un externo, no eras ajeno, eras una voz importante también. Entonces, digamos, parte de ti también es justificar el tema de, pues bueno, ¿en dónde están parados en este momento? Sí, claro. Bueno, precisamente por venir siendo parte del partido desde hace ya muchos años es que ofrezco también a nombre personal esta disculpa, precisamente. Mira, yo soy de los que crees, Javier. ¿La dirigencia es lo que te hace distinto ahora? No. No, mira, lo que creo es que lo que sí va a suceder es que va a ser una dirigencia que sí tome otros rumbos, Javier. Eso sí, con todo mi cariño, nunca me vas a oír hablar mal de otro panista. Nunca, jamás. Pero esta nueva dirigencia sí va a tomar otro rumbo. Y va a ser un rumbo en donde, primero, Javier, todo aquello que venimos defendiendo desde hace décadas lo vamos a seguir defendiendo a muerte, a muerte, porque son cosas en las que creemos. Pero a tu auditorio también se lo digo, el pan tiene que pasar a una frecuencia también positiva, propositiva. No vamos a seguir girando en torno a la 4T. La 4T no nos va a definir. Cuando la 4T salga con sus cositas, estas que les conocemos, cómo desaparecer al INE o al INAI, siempre va a estar ahí acción nacional. Pero también tenemos que entender, Javier, que hay millones de personas en este país que antes, mucho antes del INE o del INAI, pues les preocupa llevar de comer a su casa. Les preocupa que si tienen hijos adolescentes lleguen después de su fiesta. Les preocupa que puedan moverse en una combi sin que los asalten, antes que el INE o antes que el INAI. No vamos a dejar de defender a ambos. Pero el PAN tiene que tener una agenda social, Javier. Ok. Ese, digamos, es un giro, digamos, respecto a la dirigencia anterior, en la cual, digamos, estaba bastante alejada, tal vez de esto. Yo, por lo menos, yo lo... Es que solo reaccionábamos. A ver, el día de hoy, el PAN expulsa a los yunes tras apoyar la reforma judicial. Y te preguntaría, más allá de esta decisión tomada, ¿crees que hay más yunes en tu partido? ¿Tienes detectados más yunes en tu partido? ¿Más gente que podría decir, hijo, el estar del lado de Morena pues me compra mi impunidad? ¿Hay gente así dentro de Acción Nacional que tengas detectados? Pues mira, detectados, obviamente. No, mi querido Javier. Tampoco tengo, pues, bola de cristal. Lo que sí te puedo decir es que naturalmente en el PAN, en toda la oposición, yo te hablo por el PAN. Sí. Estamos muy conscientes que ese va a ser un paso muy fácil para muchos. Deja tú la impunidad que tú mencionabas, pues el confort, la tranquilidad. ¡Qué fácil! Por eso yo cuando recorro el país le digo a la gente, oigan, que sean panistas hoy, se los valoro 100 mil veces más, se los valora el país y la causa de Acción Nacional, porque era regalado ser panista en el año 2000. Pues sí, sí, lo difícil. Lo que te hace que seas panista, en serio, es ser panista hoy. Pero mira, querido Javier, yo uso esta metáfora, esta analogía. Es como cuando a un ser querido se enferma. ¿Cuál es la reacción cuando a un ser que quieres tienes para con? Evidentemente, de manera humana, lo atiendes, lo cuidas, aunque pierdas, que no es pérdida, aunque sacrifiques tu tiempo, tus recursos, porque lo quieres. Imagínate que a un ser querido que ya se enfermó, ahí lo dejes, votado, porque está enfermo, mejor me voy con alguien sano. Bueno, pues eso no lo vamos a hacer nosotros jamás. Y esto es lo que le dices a los panistas. Por supuesto, y además agradeciéndoles de todo corazón. Yo lo que quiero es renovar al Partido Acción Nacional. No soy de los que cree que todo se hizo mal, ni de los que cree que todo se hizo bien. Al final, los resultados somos partido político y los resultados electorales ahí están. Pero también te quiero decir, Javier, mientras más nos subestimen, mientras más este avión de la 4T se siga elevando y elevando y elevando en su estratosférica soberbia, por nosotros, Javier, mejor. Que ellos se duerman en sus laureles. Nosotros nos vamos a poner a chambear, Javier. Y chambear no es, como te decía, poner 10 mil espectaculares, ni dar 12 mil entrevistas. Chambear es salirnos de nuestras oficinas, adiós la corbata, y sudar tocando puertas. Pues es que así le hizo el pan. Y por eso, y por ese trabajo, el pan pudo llegar a la presidencia de México. Adiós el confort, los discursos en hoteles, en salones, a tocar las puertas. Mira, ¿a qué te comprometes para 2027? Pues, primero a todo lo que acabo de decir. Eso es interesante. ¿Cómo podemos medir? ¿Cómo no se puede quedar solo en palabras, sino, sabes yo, como dirigente de Acción Nacional los voy a llevar a esto? ¿A qué te comprometes para 2027? A varias cosas. Primero, primero, para llegar a ese 27, a abrir el partido. Nunca más nadie va a poder decir dentro del pan, tú entras y tú no. Se acabó. Joven que me estés viendo, mujer, hombre, abuelita, abuelito, ¿quieres entrar al pan? Por ese simple hecho, ya eres panista. Para como están las cosas y nos ponemos exquisitos, primero es abrir por completo al pan. Segundo, para hablar electoralmente, yo me comprometo para el 2027 a mantener lo que el pan ya tiene gobernando, en lo legislativo y en lo ejecutivo. Segundo, a recuperar lo que perdimos en el 2 de junio pasado. Y tercero. Va a llegar la guillotina, dame un segundo para ese tercero. Claro que sí. Si no te vas, si no cumple estos compromisos. me quedo yo encantado, encantado, querido Javier. No, no, En el partido, yo decía, pero pausa y regresamos. En la entrevista, perdóname, perdóname. Con 25 minutos sigue con nosotros Jorge Romero, él a partir de mañana se da nuevo y gente de Acción Nacional y estábamos hablando de, digamos, estas tres, ¿a qué te comprometes a llegar a 2027? Y decías, bueno, pues una de las cosas es que cualquiera va a tener la puerta abierta a Acción Nacional. Estamos diciendo distintas razones y la pregunta era, para poder medir esta eficacia tuya como dirigente nacional, ¿cómo le van a hacer los propios panistas? ¿Cómo van a decir, ah, mira, lo que nos prometió aquel viernes 15 de noviembre fueron estas tres cosas y las tres los cumplió? ¿Cuáles son estas tres cosas? Estas que te decía, primero, además de la apertura del partido, para el 2027, uno, mantener lo que hoy nosotros ya gobernamos, es lo mínimo. Segundo, recuperar lo que perdimos el 2 de junio. Y tercero, quitarles espacios a ellos que por más, por más que ellos, como te decía, en su infinita soberbia, crean que es misión imposible, sorpresitas les vamos a dar, pero no va a haber una disputa más importante para nosotros, Javier, que el Congreso, San Lázaro. O sea, mucha gente a mí me dice, es que ya con estos números en San Lázaro y en el Senado, ¿qué van a poder hacer? Lo que vamos a hacer es quitarles esos números. No nos vamos a callar de aquí al 27. Tampoco nos vamos a levantar en armas. En el 2027, lo que vamos a hacer es quitarles esos números para que, fácticamente, les impidamos que ellos puedan seguir haciendo con la Constitución lo que quieren. Lo que quieren. Y además, echándonos 40 o 50 años para atrás, querido Javier, yo no sé si tu auditorio sepa que la próxima semana pretenden desaparecer entre otros al INAI, Javier. Y nos dicen bien exagerados que si no es verdad que estamos como en Venezuela. Bueno, a lo mejor en México todavía no hay anaqueles vacíos, gracias a Dios. Pues sí, a lo mejor el país comparativo que tenemos que decir es Pakistán, Turkmenistán. A ver, vivimos en un país que cada vez se está volviendo más autoritario. Digan lo que digan. Ya no existe el poder legislativo. Ya no existe, Javier. Vengo de ser coordinador. La mayoría en la Cámara hace lo que le instruyen. La Cámara simplemente pica enter de lo que alguien más ya programó. Ahora van al abordaje del Poder Judicial y dicen y dicen es que es por democratizar los cargos judiciales. Sí, lo que no te dicen a ti es que te van a poner a tres hermanos batres para ser ministros. El hermano uno, dos y tres, los tres batres. Tú decides cuál. Ahí está tu democracia. Y ahora quieren, como te decía, romper con los organismos constitucionales autónomos el INAI que para tu auditorio, Javier, es el instituto que te asegura a ti que me estás viendo o escuchando tu derecho a saber en qué se gasta el gobierno tu dinero. Y lo consideran como inútil desde las mañaneras. Para mí era muy importante justamente esta primera conversación, Jorge, porque es justamente donde se ponen digamos las metas. Lo dices y lo dices, claro, si pierdes lo que gobiernas actualmente, si no recuperas lo que tienes perdido, si no recuperas esos números en las cámaras, es un fracaso para 2027. Y me voy. Así de claro. Así de claro. Y lo estoy diciendo en todos lados. Porque luego hay unos que se aferran. No, hombre, yo me voy, por honor. Pero no va a pasar eso. Pero lo digo públicamente. Y no solo eso, no solamente me voy. Yo pretendo reformar los estatutos del PAN, querido Javier, para que quien presida el partido no se pueda dar una candidatura para el 2027. O te concentras a dirigir o te distraes para un nuevo cargo. Lo digo así con claridad. Ni nuevo cargo autodado, ni mucho menos de no lograr y dar números de recuperación que darnos. No, pues no. Que sea la primera de varias conversaciones, Jorge. Que así sea. El lunes tuvimos una entrevista muy crítica con el periodista Ernesto Núñez sobre este reportaje que saca de tu responsabilidad en el cártel inmobiliario. Sí. También es uno de los argumentos que tiene la propia presidenta. Sí, me deja responderlo. ¿Qué te dices? ¿Qué decir de eso? A ver, yo es que respondo con una pregunta que está bien fácil. Esta canción de un cártel imaginario lleva casi tres años, Javier. Entonces, mi única pregunta es si después de tres años yo soy todo eso que dice la presidenta, la que debiera estar por encima de los partidos, la que supuestamente renunció a su partidismo, pero bueno, si soy todo eso que dice la presidenta, ¿por qué no han procedido contra mí? ¿Por qué? O sea, después de tres años. Yo te respondo muy fácil, Javier, porque no han podido. Claro que han querido. Si por ellos fuera, si por la 4T fuera, Javier, Santiago, Tahuada, yo y muchos, ya estaríamos en San Juan de Ulúa, refuncionando como mazmorra. Sí, el punto es que no han podido. Y si no han podido, lo aclaro, a mí no me defienden los gobiernos, Javier. A mí me han perseguido los gobiernos. Y aún así, no han podido ni podrán. Pero lo que también yo lo quiero decir y no me cansaré de decirlo, si lo que creyeron al mencionarme en las mañaneras con esta cantaleta era que yo me iba a intimidar o que me iba a doblar o que no me iba a aparecer en ningún medio hasta que ahí sí se equivocaron gravemente. Aquí vamos a estar y el Partido Acción Nacional que hoy represento no lo va a doblegar ni intimidar ni silenciar nunca, nadie, jamás. Gracias, Jorge Romero. Gracias, a partir de mañana el nuevo dirigente nacional del PAN. A partir del lunes. A partir del lunes. A partir del lunes nuevo dirigente nacional del PAN. Bueno, pues ahí está Jorge Romero. Nosotros vamos a lo que sigue. Gracias.